Continuamos con el desarrollo de su espacio las mañanas del 56 a través del canal 56 el canal del gran santo domingo y un chin más nosotros dándole las gracias a dios como siempre por esta oportunidad que nos permite de llegar a ustedes a través de esta plataforma y también a través de las diferentes redes sociales como siempre las mañanas del 56 el programa número 1 de santo domingo norte y todo el país señores en estas navidades están aconteciendo muchos accidentes de tránsito las personas conduciendo a alta velocidad distraído con los teléfonos celulares y son situaciones de verdad que no que no que nos llenan de dolor porque la mayoría son casos de fallecimiento y es que el ministerio de salud pública llamó a la población a evitar el consumo de bebidas alcohólicas y el uso de aparatos electrónicos o cualquier otro elemento de distracción mientras se conduce un vehículo de motor para prevenir accidentes de tránsito en el país. La institución hizo la exhortación especialmente por la temporada de fiestas navideñas que se aproxima en este mes de diciembre con el objetivo de prevenir y disminuir el porcentaje de accidentes automovilísticos ya que en la República Dominicana se han registrado varios sucesos de esa naturaleza en los últimos meses. Así lo manifestó el director del programa de reducción de movilidad por accidentes de tránsito premat Julio César de León quien también aseguró que los accidentes de tránsito siguen siendo una de las principales causas de muerte en el país. Detalló que este año han surgido 254 accidentes de tránsito dejando 296 lesionados en los hospitales y 51 fallecidos lo que mantiene al país en el primer lugar de Latinoamérica con mayor índice en accidentes automovilísticos. Por esta razón hacemos el llamado de evitar que todo lo que pueda provocar daños físicos y psíquicos tanto personal como a terceros en esta época que es para reflexionar en familia no para llevar luto a las familias. Informó que están desarrollando la campaña Navidad Segura sin accidentes ni violencia con el apoyo y cooperación de las direcciones provinciales y áreas de salud con el fin de prevenir y educar a la población para lograr disminuir considerablemente las muertes por accidentes de tránsito. Día tras día se está trabajando para mejorar la educación vial y comunitaria les exhortamos a la población a tomar las medidas preventivas y de manera especial a los conductores de vehículos pesados y motoristas a mantener la prudencia y siempre llevar el casco protector tanto el chofer como el pasajero. De manera adecuado y respetar las leyes, señales y autoridades de tránsito resaltó León. Él planteó que esas declaraciones fueron ofrecidas durante un taller de salud mental en el Ministerio de Salud Pública para mantener las acciones de prevención de enfermedades o trastornos mentales. El pasado fin de semana, tanto en la avenida San Martín ocurrió un accidente donde falleció un doctor muy conocido, joven y chocó con un poste de luz porque venía otra persona en vía contraria, la avenida San Martín y falleció esa persona. Y el domingo también sucedió un accidente en la avenida Núñez de Cáceres, en el túnel de la Núñez de Cáceres, en la 27 de febrero. Pero vamos a tomar conciencia, medida en estos días, si usted no tiene que salir de su casa, no salga, al menos que sea algo ya bien, bien riguroso. Y cuando usted esté conduciendo, ande a poca velocidad, conduzca a poca velocidad porque de verdad que hemos visto personas y más para estos días de fiesta donde se aceleran y creen como que no va a llegar el próximo año, el próximo año, perdón. Y la vida continúa, la vida continúa en este 2024. Vamos a tomar la prudencia, la precaución, la prevención y respetar las leyes de tránsito para que no ocurran más muertes por accidente en la República Dominicana. En otro orden, el Ministerio de Interior y Policía, también la Policía Nacional, van a desplegar en estos días de Navidad un contingente de 32 mil policías que irán a las calles por fiestas de las Navidades. Se recuerda que en el día de ayer se empezaron a entregar el doble a los pensionados, a las personas envejecientes y a algunos militares, entre ellos las Fuerzas Armadas. La Policía Nacional ordenó ayer despliegue de los agentes que participarán en el operativo navideño Protegir y Servir 2023. Será cerca de 32 mil 200 miembros de la Policía que serán distribuidos en todo el territorio dominicano hasta el próximo día 10 de enero para garantizar la seguridad ciudadana durante las festividades navideñas. El Ministro de Interior y Policía, Jesús Chud Vázquez, aseguró que los contingentes policiales declararán todos los esfuerzos y dedicarán en preservar el bienestar de la sociedad dominicana. El funcionario está convencido de que la mayoría de los equipamientos del cuerpo del orden implementada a través de la reforma policial facilitarán la labor de los agentes en las calles. En tanto, el Director de la Policía Mayor General, Ramón Antonio Guzmán Peralta, manifestó que el principal deber del organismo es la fiesta de fin de año, es preservar la vida de los ciudadanos y el orden y las vías públicas. Es la responsabilidad de la policía garantizar que la sociedad dominicana, dominicanos ausentes y visitantes disfruten de las festividades de fin de año con la seguridad de que cada rincón del país estará protegido, afirmó Guzmán Peralta. Para lograr esto, Peralta explicó en el día de ayer que en la estrategia de este año se añadieron 11.944 policías y 4.200 integrantes del Comando Conjunto Unificado de las Fuerzas Armadas. El Ministro de la Interior y Policía aprovechó esta actividad de lanzamiento para soltarle a la ciudadanía a disfrutar de esta temporada con precaución y prudencia. Además, pidió a los dominicanos colaborar con las autoridades debido a que el pilar de la seguridad es un eje integral de desarrollo conjuntamente con la población. Asimismo, motivó a los dominicanos a valorar la labor que realizan el cuerpo de seguridad, mientras los demás disfrutan de las regalías y bonificaciones navideñas. Precaución en estos días, señores, porque hemos visto durante años que las dominicanas y dominicanos se aceleran en su gran mayoría en estas fiestas navidades por el consumo del alcohol, por las fiestas entre amigos, entre hermanos, familiares, los viajeros que llegan de otros países y vienen a visitar a sus familiares acá en República Dominicana. Entonces, vamos a tomar la precaución pertinente para que no pueda acontecer muertes y fallecimientos. En otro punto, en otro orden, el gobierno tiene que tomar, pensar y analizar todo lo que está pasando en el declive del presidente Luis Abinader con el tema de bajar la puntuación en las encuestas, con el punto de perder los colegios importantes, como son el colegio médico de abogados recientemente, la ADP, la Asociación Dominicana de Profesores, también el colegio médico. Independientemente de la percepción que se esté vendiendo, que el presidente Luis Abinader tiene 56%, 57%, 58%, pero la realidad es que la oposición está tomando terreno en cada proceso donde van a participar en elecciones. Hay situaciones dentro del PRM, muchos de los PRMistas no están empoderados en el gobierno, muchos PRMistas le han dado para un lado, lo han dejado a la deriva, ponte allí, que después resolvemos. Y fueron personas que trabajaron y se mataron para que Luis Abinader llegara a la presidencia, que dejaron el forro. Entonces, no es solamente el tema del empleo, se le puede conseguir un contrato, se le puede conseguir que una publicidad, que una ayuda, que una beca. Entonces son situaciones desde el gobierno que tú trabajas con un político cercano y entonces no te apoya, no te ayuda, no te valora. Entonces tú te mataste fue para trabajar en vano y que no seas tomado en cuenta. Entonces son factores que van en detrimento del presidente Luis Abinader y del gobierno del PRM. También con las decisiones de los candidatos, de personas que se fajaron y se mataron. Por ejemplo, Farideh Raful, su padre, que lo sacaron de la dirección política. Son personas que no van a tener ánimo para poder trabajar por la relación del presidente Luis Abinader, como en muchos PRMistas que están en el banco y que han sido sacados, expulsados por esa situación. Es todo lo que tengo en mi comentario al día de hoy, en su programa Las Mañanas del 56. Estuvo con ustedes Melvin Herrera y recuerda que Dios te bendiga. No te muevas, regresamos en breve. Gracias por ver el video.